CONÉCTATE CON LA CULTURA FORUM CULTURAL GUANAJUATO Llegó el momento de conectarte con GTO. Te invitamos a descubrir la amplia oferta que en materia cultural tenemos en nuestro estado. Saludos a todos y todas. Te damos la bienvenida a este espacio. Hashtag CONÉCTATE GTO, el podcast. Bienvenidos a una edición más de este espacio en el que compartimos información del Fórum Cultural Guanajuato. Muy buenas tardes, bienvenido el público que nos acompaña a un capítulo más de CONÉCTATE GTO. Nos da mucho gusto saludarlos. Pues el día de hoy vamos a platicarles de un concierto que simplemente no se pueden perder, que este próximo sábado 14 de agosto el Diato del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña estará presentando en su sala principal para hacer homenaje a un gran compositor que justamente vamos a hablar de él, el compositor mexicano Daniel Catán. Fue un gran compositor en el marco del décimo aniversario luctuoso de este compositor. Y para hablar de este tema, de este gran concierto, estoy gratamente acompañada. Desde luego mi compañero Jaime Santoyo en la edición. Está con nosotros el musicólogo, el maestro Octavio Sosa, quien también va a tener una charla breve y ahorita él nos va a comentar. Gracias a Jessica Arevalo, soprano y al tenor Dante Alcala. Bienvenidos todos y todas. Pues gracias por acompañarnos. Bueno, si quisiera platicar primero con el maestro Octavio Sosa para que nos comparta la relevancia de un compositor tan grande como lo fue Daniel Catán y del que vamos a homenajear en este próximo fin de semana en el teatro. Bueno, pues justamente este 2021 se cumplen 10 años de la partida de Daniel. Muy joven, sí fue muy joven, en plena creación, en plena madurez como artista. Pero bueno, qué mejor que este Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña pueda hacerle un homenaje a la obra de Catán. Para esto hemos elegido una serie de selecciones de sus óperas. Hay que recordar, Daniel Catán empezó su carrera como compositor operístico porque antes hay que mencionar que Daniel tiene mucha obra no operística, mucha música de cámara, sinfónica, etcétera, etcétera. Pero esto nos lleva ahorita, el tema que vamos a hablar es sobre la ópera porque el concierto versa sobre las óperas que escribió Daniel. Daniel empezó su carrera operística en 1980 con una ópera que él no consideró ya después. Dijo que era su opus cero y que no la volvía a repetir nunca. Entonces, esto fue Encuentro del Ocaso, que se estrenó en México, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Y su primer opus operístico fue La Hija de Rapaccini, que se estrenó en 1991 en el Palacio de Bellas Artes. Y tres años después se pudo representar en la ópera de San Diego. Eso fue un gran avance para los compositores mexicanos que podían presentar su obra fuera del país, fuera de México. Tuvo una gran acogida esta ópera. Después hizo otra versión, que hay una versión de cámara, que fue la última que hicimos precisamente con Jessica en la Sala Miguel Covarrubias. Y después viene Florencia en el Amazonas, viene Salsipuedes, El Postino. Esa es la producción operística de Daniel. Y sobre eso es lo que forma parte del concierto, Selecciones de La Hija de Rapaccini, Florencia en el Amazonas, Salsipuedes e El Postino. Es una selección bastante agradable, porque nunca se había hecho un concierto, salvo cuando se hizo el homenaje recién fallecido, que se hizo en Bellas Artes. Me parece oportunísima esta invitación de Jaime Ruiz Lovera para poder llevar a efecto este concierto con jóvenes cantantes mexicanos de gran trayectoria, sobre todo Dante, que tiene una gran experiencia como cantante. Y los chicos que están, si no empezando, tienen ya muchos números que aplaudirles y muchas actuaciones fuera y dentro de México. Entonces me parece muy relevante. Vamos a presentar áreas, dúos, cuartetos. Está muy variado y muy bien escogido el programa. El pianista va a ser Andrés Arre, que es un gran pianista y coaching. Y está muy, es un gran conocedor de la obra de Daniel. Entonces me parece que es la gran oportunidad para que la gente pueda, más que rememorar la partida de Daniel de los 10 años, que conozca su música a través de este concierto. Y la charla que daremos un poco antes, el concierto es a las 7 de la noche, la charla será a las 5 y media de la tarde. Y creo que lo van a disfrutar mucho porque la música de Daniel es espléndida. Es espléndida no solo la parte operística. Hay que recordar que Daniel se dio a conocer mucho. Es curioso porque lo hizo a través del Vuelo del Águila, aquella telenovela histórica que él musicalizó. Y recordando, pues Daniel estrenó muchas cosas con la UFNAM, muchas cosas con la Sinfónica Nacional, con las grandes orquestas de México. Entonces tiene un material bastante, bastante amplio. Y, pues qué decir, el postino se estrenó en Los Ángeles con Plácido Domingo. Florencia en la Amazonas se ha representado en México en forma de concierto. Y se ha representado en Europa y los Estados Unidos. Sal Cipuede se estrenó en la ópera de Houston en 2004. Y ha tenido muchas representaciones, donde también han participado los muchachos, tanto en Guanajuato como en la Ciudad de México, que también se puso. Ahora que estoy en Guanajuato, recordando, se hizo en 2019 en el Festival Cervantino. Y, bueno, y dejó una ópera inconclusa que terminaron de musicalizar, entre otros, el maestro Doro Díaz Muñoz, que era un gran conocedor y amigo cercano de Daniel. Entonces, pues no se pueden perder esta oportunidad maravillosa de conocer la obra de uno de los más importantes compositores mexicanos, que pudo llevar a cabo gran parte de su repertorio fuera de México. O sea, su obra se conoce en Alemania, se conoce, se puso en Viena y el Postino y se ha puesto en muchos, muchos teatros importantes del mundo. Con mayor razón, todo lo que nos comparte maestro Octavio nos da esta claridad de la relevancia del gran compositor y, efectivamente, a las 7 es el concierto y a las 5.30 es esta charla previa ahí en el Teatro Estudio del Teatro del Bicentenario. Y, bueno, ya usted comentaba algunos de los nombres que vamos a tener en este concierto. Quisiera platicar con Jéssica. Jéssica Arevalo Soprano. Encantado de saludarte, Jéssica. Y quisiera preguntarte en dos temas. Por un lado, ¿cómo has vivido este último año y medio que tenemos ya en esta situación tan complicada? Y, por otro lado, ¿qué es lo que vamos a escuchar de tu voz en este próximo concierto del sábado 14? Hola, pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá también charlando con ustedes. Pues, con respecto a tu pregunta de cómo hemos vivido este año, la verdad es que ha sido bastante difícil. Yo creo que para todos en general, pero para los artistas es, yo creo que un poco más complicado por el tema también emocional, ¿no? Porque nosotros vivimos de estar en los escenarios, vivimos del contacto con la gente, vivimos de las emociones que causas en las personas a la hora de que te van a escuchar en vivo. Entonces, tuvimos que adaptarnos, ¿no? También hubo muchos conciertos online, pero por supuesto que no es lo mismo. O sea, para nosotros el hecho de estar en un escenario es como también, es como el aire que respiramos. Pero, afortunadamente, vamos acá saliendo poco a poco. Yo creo que para mí es uno de los primeros conciertos que voy a dar en un teatro, ya con una actividad más normal, ¿no? Y es de verdad un placer hacerlo con la música del maestro Daniel Catán, que a mí me ha dado tanto, porque, de hecho, yo hice el estreno de la ópera de Sal Cipuedes acá en México hace unos años y yo no lo conocía previamente y cuando escuché su música, de hecho, nunca tampoco tuve tanta cercanía con la ópera en español hasta que conocí la música del maestro Catán y fue un verdadero placer. Entonces, es un deleite el regresar a los escenarios a un teatro tan bonito como es el Teatro del Bicentenario. Entonces, estoy muy feliz y muy agradecida por la oportunidad. Y, bueno, con respecto a lo que vamos a escuchar, como ya lo había mencionado antes el maestro Octavio, se van a hacer ensambles y óperas de Rapaccini, la hija de Rapaccini, de Sal Cipuedes, de Florencia en el Amazonas y de la ópera Il Postino. Creo que son las más emblemáticas del maestro Catán. Entonces, yo voy a estar cantando, pues casi todos vamos a cantar de todo porque de eso se trata, ¿no? Yo he hecho La Hija de Rapaccini y he hecho Sal Cipuedes, pero en esta oportunidad voy a cantar también algunos ensambles de Florencia en el Amazonas, de Il Postino. Entonces, también es una oportunidad muy grande de sumergirte más en la música tan bonita del maestro Catán y aprender cosas nuevas. Desde luego, pues va a ser un gran placer escucharte, Jessica, y qué alegría que regresas a los escenarios. Efectivamente, el estar cerca de la gente hace la diferencia. Dante Alcalá, qué gusto saludarte. También muy contentos de poderte recibir acá en el Paz del Bicentenario. Háblanos un poquito de ti para quien no te conoce, en el mismo sentido que le hacía la pregunta, Jessica, de cómo ha pasado este año, año y medio en tu vida profesional y lo que vamos a escuchar de tu voz en este concierto de este próximo sábado. Carla, muchísimas gracias. Qué gusto verlos a todos. Jaime, maestro Octavio, Jessy, hermosa. Qué gusto poder volver a coincidir en el escenario. Tocante a la pregunta que amablemente me haces, bueno, efectivamente, fue una época muy difícil porque cuando se cierran todos los posibles espacios en donde podíamos haber cantado con producciones ya programadas que se cayeron todas con fichas de dominó, pues hubo que adaptarte a eso, a estar de repente encerrado, a encontrarte tú a ti mismo, con tu voz, con tu genio, con todo lo que conlleva estar de repente entre cuatro paredes sin poder hacer mayor cosa. Pero creo que fue, aparte de lo asiago, un tiempo de un reencuentro lindo para con uno mismo, de replantearte muchísimas cosas, de reinventarte como artista, como persona, como tantas cosas. Creo que fue un espejo que nos puso la vida enfrente para poder encontrarnos de un modo distinto. Y ahora que se retoman las actividades, ya gracias a Dios que podemos comenzar a pisar escenarios nuevamente, bueno, pues es un enorme privilegio de vida poder hacerlo, porque cuando uno pensaba que era ya una rutina de vida, el hecho de ir, que te llamaran, que cantaras, que te aplaudieran, y de repente viene este parón, pues es ahí donde uno realmente valora el hecho de poder estar parado en un escenario, y no nada más el hecho de cantar, sino el hecho de poder tener este feedback, que le llaman o no, esta retroalimentación del público, que es tan necesaria, porque cuando se hicieron, esto que comentaba Jesse, algunos conciertos vía online, vía streaming, pues no es lo mismo que a lo mejor te aplaudieran a que tú terminaras de cantar y te imaginaras los aplausos o te los pusieras por ahí como en el Chavo del Ocho en los años 70, ¿no? Entonces, ahora esta oportunidad de poder pisar un escenario con público, aunque sea con un porcentaje reducido, pero siempre con la presencia humana, bueno, pues es maravilloso. Y, bueno, debo decir algo, que para mí va a ser la primera vez en este teatro, entonces estoy doblemente emocionado, porque luego del viaje que vamos a hacer con la fantástica música, extraordinaria música de nuestro querido Daniel Catán, yo no he tenido ocasión de pisar, canté una vez en el Manuel Doblado de León, hice un elixir de amor ahí, pero nunca el Bicentenario, entonces para mí va a ser nuevo todo, ¿no? Padrísimo, estoy feliz de la vida de reencontrarme con Jesse Hermosa, con quien hicimos Sal Si Puedes, que la estrenamos aquí en México, nosotros, y luego entonces el viaje que vamos a hacer pues es este que te comento, ¿no? de las obras más representativas vocales del maestro Catán, yo estaré participando efectivamente en Il Postino con duetos tanto con Angélica Alejandra con la que estaré y luego bueno, con Tomás y luego un solo con la hija de Rapachini, Sal Si Puedes, Florencia también, que me toca hacer por ahí creo que un dueto con Jess, es un viaje sin igual, es un viaje que no debe perderse nadie, porque esta oportunidad de en una sola noche poder abarcar las obras más representativas y las piezas más hermosas que pueden haber en estas obras, creo que no se presenta ni se da en maceta, así es de que es importantísimo que la gente esté muy atenta a esto, a esto, a este esfuerzo tan grande que está haciendo el maestro Ruiz Lovera, que está haciendo el teatro, el bicentenario por poder llevar este tipo de espectáculos. Qué bueno que lo mencionas, efectivamente detrás del escenario hay muchas personas que están haciendo lo posible para que esto se dé y dicho sea de paso es un concierto que bueno que vas a conocer la sala principal del teatro del bicentenario, qué gusto, todas las medidas de los protocolos de salud se están atendiendo, eso es importante que lo sepa el público y también los artistas, se están cuidando todos los protocolos necesarios y pues será un gusto recibirlos. Para cerrar, maestro Octavio, quisiera que nos compartiera de manera integral los nombres de los y las cantantes que vamos a escuchar. Así es, bueno, tenemos el gusto que nos van a acompañar las sopranos Angélica Alejandre, Jessy Carevalo, la mezzo-soprano Reggio Montana Ale Gómez, el tenor Dante Alcalá y el barítono Tomás Castellanos acompañados al piano por el excelente pianista Andrés Arre. Tendremos la oportunidad como ya lo vencerán un tanto Jess como Dante, pues de adentrarnos a un mundo maravilloso musical que es importante, lo dijo Jessica, Daniel escribió sus óperas en español salvo la última que dejó inconclusa y le dio un sentido maravilloso al idioma español. Eso es importante recalcarlo porque él sabiendo que podían estrenarse sus óperas en otros países, él quiso siempre de la mano de grandes libertistas hacerlo en español, darle un sentido al idioma español dentro de la ópera. Eso es muy valioso, de tal manera que pues hay una poesía y hay un canto bastante maravilloso dentro de su obra operística que lo podremos disfrutar en esas maravillosas voces. Pues qué gusto que nos compartan esta información el próximo sábado 14 de agosto a las 5 y media una charla previa sin costo y a las 7 un concierto con un costo, los boletos son de un precio bastante accesible. Ahí en la sala principal del Teatro del Bicentenario homenaje a Daniel Catán con este gran elenco, esta gran cartera de cantantes que vamos a poder escuchar. No se lo pierdan como ya bien lo dijo el maestro Octavio Sosa. Los boletos los pueden adquirir en taquillas del Forum Cultural y a través del sistema Ticketmaster. Muchas gracias por escucharnos y el próximo sábado 14 nos vemos ahí en la sala principal del Teatro del Bicentenario. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en Conéctate GTO. Soy Carla Trejoluna junto con Jaime Santoyo responsable de la edición y a nombre de todos y todas los que hacen posible este espacio te deseo un buen día. Te esperamos la próxima semana con más información. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado.